Ahora contamos con la visita de nuestro noticiero de Alejandro Alex Pérez III, actual regidor del Distrito 3 y candidato a comisionado del precinto 2 por el condado de Huelva. Alex, hasta que se me hizo tenerte acá. Muchas gracias por tenerlos y aquí estamos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Alex, la primera pregunta, ¿qué te hizo decidirte a lanzar tu candidatura para la posición de comisionado del precinto 2 cuando tú todavía eres regidor del Distrito 3? Un distrito que dicho sea de paso tiene muchas tareas pendientes. Mi distrito, mira, hemos trabajado, ya llevamos siete años en el distrito. Soy regidor, soy el mayor pro temp, que le dicen, y hemos hecho muchas cosas en el distrito. Hemos trabajado mucho en los parques. Entonces, hicimos esa biblioteca en el South Side, en Santa Rita. Hicimos los parques de Slaughter Park Improvements, el Metal Bad Park que elegimos. Hemos hecho los splash parks en lo que es Santa Fe, en el Market Tennis Court. Pero estarás de acuerdo, discúlpame, estarás de acuerdo conmigo que no solo de parques vive el hombre. En tu campaña para comisionado del precinto 2, tú prometes también, entre otras cosas, abordar el tema de las colonias y mejorar la calidad de vida de las personas que viven en las colonias a lo largo de la carretera 359, incluso el 59 como la colonia Los Centenarios. Íbamos para allá. La cosa más importante en los precintos es, mira, primero, en el Quad City, que viene siendo Oilton, Miranda City, tiene un problema muy grande con el arsenic, el arsénico que le dicen. Es algo muy importante. Es algo que esta gente no se está tomando el agua, pero se está bañando con ella. O sea, se está bañando. ¿Y cómo vas a resolver ese problema? Se está lavando los trastes con ella. Según la gente que está ahí ahorita, dicen que hay una máquina de magia que la está limpiando. ¿De magia? No sé. Dicen que hay una máquina que va a limpiar el agua, que está ahí, que está trabajando. Pero hablando con la gente, no hay ninguna máquina, no hay equipo para limpiar el agua. Y ya está prometido eso. Ya van dos años que no, es más, 12 años que no se ha hecho nada. Y con respecto a la pavimentación de las calles de muchas colonias que aún no tienen sus calles pavimentadas, el brindarle servicio a agua potable, porque hay colonias como los residentes, repito, los centenarios, que tienen que acarrear el agua todavía. Tienen que ir a las lomas con las cubetas a carrer el agua. ¿Cómo vas a resolver eso en caso de ser comisionado? Es agua. Mira, hay agua, falta más agua. Hay unas partes que no tienen aguas en las alcantarías. Se han quemado casas porque no hay agua. Los roads están en unas condiciones pésimas. Vamos a hablar allá y la gente está muy decepcionada que no se ha hecho mucho en 12 años. Y eso no es justo. El trash pickup le están cobrando 30 dólares. ¿Tú eliminarías ese cobro de ser comisionado? No sé qué es la solución, pero la solución se tiene que investigar y se tiene que trabajar en ello. Sí hay solución. Todo tiene solución. Necesitas un comisionado que va a trabajar a hacer cosas que va a resolver problemas. Y eso no se está haciendo. Y cosa tras cosa. Alex, por ejemplo, discúlpame con respecto también a la posición que has adoptado en relación al tiradero de desechos industriales, es el pescadito. ¿Tú apoyas ese tiradero de desechos industriales a pesar de que ha recibido muchas críticas? No, no, no. El pescadito, y bien claramente, era un tema en el City Council que nos vino hace seis meses, un poquito más. Y hicimos una resolución en contra del pescadito. Pero tú en estos momentos apoyas. No, no. Bien claro. Hicimos una resolución, era un voto unánime en contra del pescadito, así como estaba presentado. Bien claro. Lo que yo dije del landfill, vamos a necesitar un landfill, aunque en 15 años se acaba el de nosotros. Necesitamos que buscar otros tiraderos. Pero, por ejemplo, ¿tú estás de acuerdo en que se construye este tiradero a 18 millas de la ciudad de Laredo, en los predios del condado de Huevo, y ha sido muy criticado porque supuestamente incrementaría los niveles de contaminación del área? No, no, no. Yo estoy totalmente en contra. En contra. En contra de algo. Así como se presentó, que van a traer el toxic waste y van a traer cosas que no es bueno para el medio ambiente, para personas de la colonia y para personas de Laredo. Yo voté en contra de esto en una resolución hace seis meses a un año. ¿Y sigues oponiéndote a esto? ¿Te sigues oponiendo a la cosa? Así como está presentado, sí, estoy en contra de él. Bien claro. Hicimos una decisión en el cabildo en contra del pescadito landfill, así como se presentó. Bien fácil, bien fácil. Perfecto. La refinería Raven, también estás a favor de que se construya esa refinería. ¿Por qué? En esta refinería no sé muchos detalles, pero yo, mi background, mi educación es en el medio ambiente. Tengo una maestría en medio ambiente. Todo lo que hago es a mejorar el medio ambiente y hacer las cosas buenas para la gente. Si algo va a dañar o tiene algo que va a dañar el río, por ejemplo, yo estoy en contra de eso. Pero dicen que la refinería podría dañar el medio ambiente. Si eso es el caso, yo estoy totalmente en contra de eso. ¿Retirarías el apoyo entonces? ¿De apoyo no? Porque tú lo apoyas actualmente, la construcción de esa refinería, la apoyas. No, no, no. ¿Tampoco? No, 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 no. Algo que vaya a dañar la gente o el medio ambiente, yo estoy en contra de él. Bien simple. Así ha votado. I mean, the vote in city council dice que yo estoy en contra de él y todo el cabildo está en contra de él. Ahora, pero no, yo estoy hablando con Alex Pérez. El cabildo es aparte porque ahora me interesas tú, que eres el que estás en campaña por la posición de comisionado. Pero bien, volviendo a lo del tiradero. Sí, amigo, pero esos son los votos que ha tomado en estos seis meses. A mí, eso quiere decir todo. Ok. Regresando rápidamente a lo del pescadito, el tiradero de desechos industriales. Estaba a cargo de la compañía Rancho Viejo Waste Management, cuyo dueño es Carlos Benavides. Ya tú tienes el reporte de tus ingresos. ¿Carlos Benavides es uno de los contribuyentes de tu campaña? Nunca me ha contribuido ni un centavo. ¿Ni un centavo? Ni un centavo. Eso, bien claro, y puedes ver todos mis reportes ni una vez. Vamos a ver. Y, Alex, ya para terminar. En el año 2014 fuiste arrestado por haber quitado los carteles de campaña de tu contrincante en aquel entonces a Abraham Lugo. El año pasado, tu oficina fue objeto de un operativo de cateo por parte del FBI. Incluso tú en estos momentos estás siendo investigado por el FBI, ¿cierto? ¿Cómo tú vas a convencer a los votantes del precinto 2 a que te apoyen con su voto sabiendo que su candidato es objeto de una investigación del FBI? Ok. En esa investigación estaba una lista, todos estaban en esa lista. Regidores pasados. Hay una lista de dos páginas. Alex, pero estoy hablando contigo. Por eso. Que estás en campaña. Le estoy diciendo que todos estaban en esa lista. Pero, ¿cómo Alex va a convencer a los votantes del precinto 2 de que lo apoyen con su voto, aunque está siendo investigado por el FBI? Y por eso le estoy diciendo que todos estaban en esa lista. El staff de nosotros están cooperando y cooperaron. Se llevaron. ¿Tú estás cooperando? Sí. ¿Ha sido acusado de algo? No. No. Y nadie. A mí, fueron una vez y es todo lo que soy yo. Esperemos que ya se resuelva. Pero, a mí, es todo lo que puedo decir de esto. Es todo lo que ha pasado. O sea, ¿tú no ves en ello un obstáculo para que voten por ti? No. No, porque todos salieron en esa lista. Todos salieron. No, pero hablo de Alex Pérez, el candidato de la lista, Alex. Te estoy explicando que todos salieron en esa lista. Yo te explico también. Los que están en oficina, todos, totalmente todos, los departamentos de la ciudad, los regidores pasados, han estado ahí. Estamos cooperando. Se nos acabó el tiempo, desgraciadamente, pero los votantes tendrán la última palabra el próximo 6 de marzo. Está bueno. Gracias por aceptar nuestra invitación.